Miércoles al 2x1 con Eduardo Galiote. Muy gusto, muy contento y también agradecerles las facilidades que hay para los horarios, que de repente es un poquito antes, un poquito después. Muchas gracias, hoy traemos dos buenas propuestas. Como siempre, las sugerencias son súper bien recibidas y además también de pronto nos echamos aquí alguna discusióncita, porque también se puede uno, dijera un amigo hace algunos años, podemos diferir, pero siempre nos vamos a respetar, ¿verdad? Así es, precisamente, en gusto se rompe en género y en opiniones también. Sí, la verdad es que creo que un gran desacierto que Margot Robbie no haya sido nominada, lo mismo con Greta, o sea, sí sé que hay muchas directoras y directores que tienen películas con un guión mucho más atrevido, mucho más inusual, pero sí creo que las nominaciones fueron bastante desacertadas. Ryan Gosling se mencionó, se pronunció respecto a eso, o sea, Barbie fue un evento cinematográfico como el que hace mucho no había, un blockbuster sin precedentes. Y claro, los Oscars, la verdad es que siempre volteen a ver a los blockbusters y en esta ocasión nos desconcertó no ver a Barbie, aparte de la dirección y Margot Robbie principalmente en las categorías. No sé qué pasa con los Oscars, pero cada vez ese tipo de detalles hacen que pierdan más y más audiencia. Totalmente. La verdad es que yo no le sufrí mucho a este asunto, sí creo que fue como muy ambiguo o muy contradictorio el hecho de que haciendo una referencia como le hacía a Barbie, el nominado fuese Ryan Gosling y no justamente Margot Robbie. Ahí sí como que digo, ¿qué pasó? Pero por lo demás, yo me quedé más enamorada de Oppenheimer. Sí, la verdad es que creo que va a ser la gran ganadora, no hay discusión. Me parece que seguramente lo va a llevar Robert Downey Jr., por fin es el año creo que de Christopher Nolan, este es uno de mis directores favoritos. El guión es súper dinámico, no me quiero ni imaginar la elaboración del guión para Oppenheimer que fue, es súper abrumador seguramente, quienes vimos la película ya sabrán de qué hablamos y yo espero que se lleve bien merecidas y que no haya por ahí injusticias. Entonces, recuerden que los Oscars siempre son bien polémicos en cuanto a decisiones y momentos, ojalá el host de este año no sea tan incómodo como todos los anteriores. Exactamente, no queremos ver otro ataque como el que se sufrió con Will Smith, ¿no? Y Chris Rock. Sí, la verdad es que bastantes eventos desafortunados que vale la pena no recordarlos. Fíjate que en las nominaciones también quisiera mencionar, México no logró entrar, venía con Totem como su propuesta, gran película. También desafortunado que nadie fue a verla, yo entré a la sala y habíamos tres personas, nadie fue a ver Totem, pero era una gran película sobre la pérdida, sobre preparar el terreno para una niña que está a punto de presenciar la muerte de su padre inminente por una enfermedad. Es una cinta muy buena, no fue nominada, pero bueno, seguramente quedará nominada siempre en nuestros corazones. Hay demasiado desfase en el asunto de también la cantidad de dineros que se mueve para algunas producciones, para hacer la difusión y entre el casi nulo dinero que se mueve para otras como las mexicanas, ¿no? Sí, yo creo que igual las campañas que se generan no siempre son espectaculares, hay que decirlo, en temas de categoría de cine extranjero, de película extranjera, sí hay conveniencias bien reinidas, tenemos a Francia con Anatomía de una caída, vidas pasadas, entonces la verdad es que sí está difícil, hay grandes producciones, pero pues que Totem estuviera nominada seguramente no iba a poder ganar contra estos dos monstruos, pero seguramente nos hubiera gustado verla. No obstante, esperemos que el evento sea pues un deleite para el entretenimiento más que para la polémica. Oye, pero sí hay algunos mexicanos nominados por ahí, ¿no? Ya que estamos hablando de México y de este asunto de los Óscares, hay algunas participaciones o algunos nombres sonados, ¿no? Algunas participaciones hispanas, directamente no en producciones mexicanas, soledundamente, pero me parece, y creo que uno de los temas que más se hizo ver fue la nominación de América por Barbie, y no, entendemos que su participación, y en el momento en que aparece, es importante por el tema del discurso, pero algunos no consideraban que ella estuviera nominada y Margot Robbie, y no, va a ser muy polémico. Ojalá que con el tiempo veamos muchos más mexicanos, no solamente por las películas extranjeras o moriendas mexicanas, sino por producciones que sucedan en torno al escenario de Hollywood en general. Totalmente. Creo que uno de los nominados, o uno de los nombres que sí se sonó por ahí, creo que es la fotografía de Rodrigo Prieto, que está nominado por Los Asesinos de la Luna. Sí, la verdad es que Rodrigo Prieto ha trabajado con Scorsese en varias ocasiones, creo que es un fotógrafo, un cinematógrafo muy bueno. A lo mejor se la gana, pero creo que Oppenheimer también tiene sus logros, ¿no? El ver el making of, incluso los logros que se hicieron a través de la fotografía, son impresionantes. Aunque en Asesinos de la Luna con los Scorsese, híjole, sí nos dejó sorprendidos el cómo se retrata esta época de Estados Unidos, bastante amarga y bastante estética, a decir verdad. Oye, el que está también muy reñido es del de Mejor Actor, por ahí va Bradley Cooper, y a pesar de que la historia no convenció del todo, porque como que se perdieron del origen o de la esencia en esta producción de nombre El Maestro, ahí estoy, de nombre El Maestro, la interpretación que hizo Bradley parece ser que sí gustó sobre todo a los directivos de este evento. Por ahí también está Paul Giamatti, que también como lo queremos a Paul Giamatti, pero yo esperaría que se lo quedara a Cillian Murphy. Sí, creo que todo para Giamatti Murphy es el gran año. Nos ha demostrado que es un actor espléndido en el tema personal. Es alguien muy peculiar, pero a la hora de actuación, a la hora de actuar, nos han entregado villanos increíbles como el espantapájaros en Christopher Nolan. Hay que recordar que él audicionó para Batman, pero no se lo dieron, y fue un gran villano, ha hecho papeles bastante más intensos y participaciones como Un Lugar en Silencio. Esto lo vimos ya en prácticamente toda la cinematografía de Christopher Nolan, con apareciones como Nunker, que también, pero el año de Cillian Murphy creo que se lo merece. Nos ha demostrado que en algunas ocasiones que el actor no necesita ni subir, ni bajar de peso, etcétera, con una actuación espléndida. Impecable. Sí. Oye, hablando de grandes actores y actrices, ¿ya viste la película de Criaturas, Pobres Criaturas, que en inglés es Pearl Dings, donde Emma Stone está siendo como muy, un referente de este 2023-2024, que dicen que es una de sus mejores actuaciones? Así es. No la he visto porque todavía no se puede ver a través de formas legales, y entonces no hay posibilidad de que yo la haya podido ver. No quisiera verla. Ya está en el cine, Lalo. Ya está en el cine. Vamos a ver la película porque ya está en el cine. Yo la quiero ir a ver esta semana. Sí, la verdad es que vale mucho la pena. Todo apunta a que Emma se va a llevar el Oscar, y William Dafoe seguramente un minado, etcétera, pero es el año también de Emma Stone, y lo va a hacer, creo que se va a redimir, ¿no? Recordemos ese momento embarazoso de La La Land, y aquí por hoy vamos a ver la reivindicación de Emma, de una de nuestras Emma favoritas, y ojalá valga la pena. Nací Portings, es una gran película. Sabemos que Giorgos Latimos siempre asesine muy peculiar, recordado por Canino, que está por su sector movie. Bastante difícil de ver la película, pero no es para menos ver una producción de él en pantalla grande. Y dicen que llevó 15 años hacer esta producción, entre adaptaciones, entre, ya sabes, estas lecturas y todo lo que se realiza, pero fueron muchísimos años para planear esta película. Ojalá la veas, Lalo, y yo también voy a hacer lo posible por verla esta semana, y la comentamos la próxima semana, a ver qué te pareció, y si vale la pena, y si hubiera competido con Margot Robbie, ¿no? Sí, la verdad es que sí, yo espero que me alcance el tiempo para poder verla algo, ando algo ocupado estos días, pero sí quiero verla, no quiero dejar de hablar y de recomendar cintas que todavía están en pantalla grande. De hecho, como es costumbre, una costumbre que no me gusta, pero siempre lo hemos visto así, que los nominados o las películas que van a ser premiadas se estrenan tarde en México, pero bueno, siempre tenerlas frescas ante la antesala de los Oscars. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por este bosquejo que compartimos de los Oscars, y ahora sí nos vamos directamente. ¿Cuál es la primera recomendación? Con una que todavía está en cines, una película argentina. Damián Rugna nos presenta una cinta de horror, ya nos presentó hace un par de años aterrados, y llega ahora con Cuando Acecha la Maldad, la gran, gran ganadora del Festival de Cirguez en Europa, un festival de cine fantástico, y se llevó el mejor premio Cuando Acecha la Maldad. Entonces, ¿esta cinta de qué va? Nos habla de dos hermanos que se dan cuenta, en una comunidad rural de Argentina, de que hay un hombre enfermo, que tiene una enfermedad muy extraña, como si fuera lepra, se está inflamando, se ve muy grotesco, le dicen que está envichado o encarnado. Y si bien pareciera que solamente tiene una enfermedad cutánea bastante fea, el estar encarnado significa estar como poseído, porque dentro del cuerpo de esta persona está creciendo una entidad maligna que quiere nacer al mundo terrenal, directamente parece desde el inframundo. Esas personas no se deben de matar con arma de fuego, porque se dispersa por el aire, por la gente, por salpicaduras, etc. Esta maldad presente en el ambiente, cosa que sale mal cuando intentan deshacerse, cuando las autoridades no se hacen cargo, la gente toma las manos y todo se complica. Esta entidad maligna que es como una antesala al nacimiento de este ser demoníaco, por así decirlo, lleno de maldad, va a acabar con todo un pueblo de una manera tan grotesca y tan espeluznante que tenía años, años que una película no me revolvía el estómago y cuando se echa la maldad lo ha logrado. Es una película mexicana, es una película de terror, es una película que ¿por qué la debemos de ver con esta violencia? Que siento que me la estás describiendo, ya me dio miedito de verla. Fíjate que cuando hablamos de cine de terror siempre estamos acostumbrados a sustos de pastelazo como lo hace el Conjuro, ese tipo de sagas que te ponen música y te preparan para el jumpscare y en esta ocasión tenemos ese tipo de horror, pero no como lo esperábamos, ¿no? Te toma de verdad por sorpresa y no es un horror que te tarde, un susto que te tarde unos segundos. Este horror cuando inicia no para después de una secuencia completa y es tan angustiante verla, las secuencias de repente lo grotesco, se cae un poco en lo gore, pero es tan incómoda y angustiante el saber que no hay nada que puedas hacer contra esta entidad que es justamente la maldad como ente acechando en el pueblo y no sabes cómo defenderte ante ella. Porque no sabes quién o no está infectado con esta maldad. Ok, y si no le gustan las películas de terror, no la vea, pero si es usted fan de las películas de terror como la gran mayoría, vea usted esta sórdida y sangrienta película del cineasta argentino Demian Rugna que vuelve a reconquistar a los espectadores tras haber promovido aterrados ahora con esta versión que pinta para ser bastante, bastante cruenta. ¿Y cuántos corazones le das, Lalo? Yo le doy cinco corazones, coincido con los festivales. Es una película de horror que, como saben, hay películas de horror que de repente no terminan de sorprendernos porque es refrito tras refrito, misma fórmula. Aquí es una fórmula ya conocida, pero llevada a otro nivel. La verdad es que sorprende cómo manejan el guión, cómo te aterran con el hecho de esta maldad que no sabes cómo defenderte o enfrentarte de ella y lo angustiante que se vuelve la película por la intriga de no saber a qué uno se enfrenta. Bien manejado el horror, me parece un gran acierto y ojalá la vayan a ver porque seguramente son sus últimos días en pantalla grande y neta que vale cada minuto. Hay una escena, se van a acordar, se van a acordar si la llegan a ver, hay una escena de un perro, de un ataque de un perro brutal, brutal. La verdad es que me hizo sentir súper, súper incómodo, súper preocupante a pesar de que era una apuesta en esta. Dije, no puede ser ya que acabé esta secuencia. Se me quedó grabada y seguramente a todos en la mente por lo atrevida y lo sangrienta que resulta ser. No, es Cine Gore para que usted se prevenga que va a haber demasiada sangre, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que no como esperábamos de una película de serie que es por ejemplo de Bajo Presupuesto y Gore, pero sí tenemos esas visitas que dices, híjole, yo me compré un ice y con el ice bastó para que se me revolviera el estómago. Vale, cada minuto, cada minuto de esta película vayan a verla. Diamond Rook es un nuevo maestro del horror. Perfecto. Cinco Corazones tiene esta película cuando se echa el terror. Entonces, vámonos ahora con la opción número dos. ¿Cuál es tu recomendación número dos? Volvemos al horror porque nada más y nada menos ya llegó hace un par de semanas a Prime Video la película Háblame de la productora A24 una cinta que nos habla de un horror un poco diferente. Si bien en la época moderna estamos todo el tiempo conectados a dispositivos, a redes sociales y los retos a veces suelen ser muy escabrosos, en Háblame hay un reto digamos donde los jóvenes se graban a través de su celular y hacen contacto con un ser del más allá a través de una mano que perteneció a un este pues como a algún mago algún hechicero antiguo y está embalsamada. Este es el vínculo entre los vivos y los muertos solo que como son jóvenes y buscan las vistas los likes, etc. o llamar la atención va a ser incómodo de repente ver que hay puertas que se abren por culpa de ellos pero que no saben cómo cerrarlo y más aún cuando la muerte de la madre de una chica angustia mucho a esta chica que logra hacer contacto con el otro lado y quiere saber más respuestas lo que hace que desate un infierno para todos sus amigos a través de este juego viral algo así. ¿No es lo mismo que la guija y esas cosas? Similar pero me parece que aquí el tema humano el tema de los recuerdos o sea como esta chica está tan angustiada por saber porque no sabe con precisión qué pasó con su madre la vulnerabilidad y cuando se encuentra supuestamente con ella al hacer contacto se angustia bastante se angustia bastante y quiere saber más y más y más y más y al hacer más contacto lo que pasa es que trae consecuencias para todos sus compañeros pues se vean amenazados por absolutamente todos. Excelente mi queridísimo Lalo ¿Cuántos corazones le das a Talk to Me o Háblame en Español? Yo le doy cuatro corazones porque no es espléndida pero sí es muy atrevida me parece que también vino a refrescar un poco del cine de horror pues que de repente trae pues los temas actuales a otro nivel lo hace muy bien pero por lo que no le doy cinco corazones es porque dijeron ay nos fue bien vamos a hacerlo saga muchas veces las cosas no funcionan y la ambición puede hacer que esta película se convierta pues en una serie de películas que regularmente pueden decaer ojalá que no porque resulta que quienes están detrás de esta cinta son Danny y Michael que son dos youtubers australianos así iniciaron su carrera siendo youtubers en varias periodas que seguramente hemos visto de Ronald McDonald's y un día a 24 al ver el tipo de producción que estaban haciendo les aceptan un guión les Háblame y es su primer película son unos mellizos y lo hacen bastante bien entonces ojalá se mantenga pero que esta noticia de hacer los saga me bajó un poco el ánimo ojalá no la rieguen porque esta es una gran cinta del 2023 que vale mucho la pena ver creo que muy palomera muy disfrutable avanza de volada y cae muy bien un sábado por la noche si los comentarios que había estado encontrando respecto a esta película es que si les gustó pese a que la premisa pareciera muy parecida a lo de la ouija si te va llevando por un momento de espeluznancia que difiere de la ouija o de algunas otras con este tipo de herramientas y quizá es esa parte de la vulnerabilidad humana lo que hace la diferencia así que bueno pues ahí está la recomendación de esta película australiana del 2022 o sea no tiene mucho es reciente y se llama Háblame mi queridísimo Lalo agradecemos como siempre tu tiempo tu disposición tu entrega para esta sección que es tuya y que se llama miércoles al 2x1 te seguimos en redes sociales a través de redes sociales como Galeote Mendoza muy contento de platicar de si en algunos sedes iremos revisando las más nominadas porque estamos en temporada de premios me encanta están a punto de cerrarse y bueno ya veremos y revisaremos algunas más que todavía están en pantallas y que no hemos visto y que van llegando a México me parece muy bien ya sabes que este es tu espacio cada miércoles te esperamos en la temporada número 6 de Súbela a tu radio un abrazo grandísimo para ti que tengas un sensacional miércoles Lalo feliz miércoles a todos Eduardo Galeote con nosotros el miércoles al 2x1 volvemos